... Exactamente, bueno estamos viendo Y la carne hasta tiene Color Toda la marca, el sello Todo, no lo puede agarrar, se nace nada La gente está con hambre Quiere comer la gente No lo vieron, lo llevaron de mezquino Algo para comer, llevamos Los que no tienen sueldito Se la llevan Pero hay gente que se lleva para vender Y eso no es cosa Hay mucha gente que quedó sin un animal Esta hora con mi familia como Y gente que venía a Paraná Y toda esa gente Llevó para vender Me prendo un compañero que se lo vi la mitad Y lo compartimos entre los dos Por eso Ahora acá, no hubo Realmente un desastre de casualidad Porque la gente se cruzaba entre los autos De esta autopista Es una autopista que hubo en Santa Fe con Paraná Muy concurrida Y pasaban los autos rápido Y la gente se cruzaba y corría Sí, sí, mucha gente con hambre Y no hubo un accidente de pedo Pero el camión no tenía que dejar que lo debasen Ahora dónde llevan eso Lo van a tirar La idea era dejar el camión acá Y que la gente se lleve lo que había adentro Porque realmente era incomerciable No hay forma de comercializar esto Vos ves que tiene tierra, barro O sea, esto realmente No puede llevarse a una carnicería Ya no tiene sentido No pueden habilitar la venta de esto Y era lo que se suponía Pero de golpe los dueños Y el camionero decidieron llevarlo A un lugar más seguro Le dijeron a la policía A la comisaría A un macro que hay acá cerca A un supermercado mayorista Para estacionarlo en la cochera Del supermercado Y ordenar todo A ver si podían salvar algo Yo creo que la gente Se hubiera lastimado De tratar de sacar el resto de los cerdos Y las medias risas que quedaban arriba Porque estaba el techo suelto arriba De esa carne Y de golpe para colmo El camionero arrancó Llevando todo Y fue más peligroso aún Pero yo calculo que si había 20 toneladas Ahí por lo menos había Cerca de 10 toneladas fácil O 5 Bueno, en esta moto Ustedes están viendo Se llevan dos medias risas Como pueden Y así se lo lleva la gente Como pueden No, de Santa Fe Estamos a 8 kilómetros Y de San José De Rincón Estaremos a 3, 4 kilómetros Es una ciudad Nombrada hace muy poco tiempo Ciudad Donde mucha gente Tiene casa de fin de semana Estaremos a 3, 4 kilómetros Y a 8 kilómetros De la ciudad de Santa Fe Ahí están los caballos en frente Maestro ¿Usted dónde son? Ah, vinieron de Santa Fe Me dice A ver, vamos a acercarnos ¿De qué lugar de Santa Fe son? De la zona sur Del barrio Chasqueño Oh, vinieron lejos O sea, ellos Esta gente vive en frente De la cancha de Colón O sea, tienen que llegar a Santa Fe Cruzar toda la ciudad de Santa Fe Llegar al borde sur De la ciudad de Santa Fe Donde está la cancha de Colón Y en frente de la cancha de Colón Está el barrio de estas personas Ahí llegó un amigo de ellos En una camioneta Se nota que es un fletero Le están cargando la media de res Que alcanzaron a salvar ellos Y se la llevan Allá al fondo, a la derecha Hay dos personas en caballo Hola, hola Hola, hola Gracias por ver el video.